A ver, siete señales, ¿cuántos consideran conocer a Dios? No, dígalo con convicción, hombre, tal vez usted dirá, ah, esa pregunta es cauciosa, pastor, y usted me agarre, y no, porque si usted conoce a Dios, usted conoce a Dios y eso nadie se lo quita, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, siete señales, hermano. Bueno, nosotros, yo creo que todos, ¿verdad?, los que, gracias, todos los que estamos aquí, aleluya, y tenemos ya algunos días caminando en el Señor, hemos escuchado muchas personas decir que conocen a Dios, hay gente que se llena la boca diciendo, hermano, yo conozco a Dios, Dios aquí, Dios allá, Pero cuando nosotros los llevamos o vamos a través de la palabra del Señor, damos cuenta, hermanos, hermano, que hay gente que conoce de Dios, hermano, amén. Una cosa es conocer de Dios, una cosa es conocer de la palabra de Dios, y otra cosa diferente es conocer a Dios y conocer su palabra, hermano, amén. Mucha gente, hermano, uno los ve, usted sale de afuera a predicar, mira a medio mundo y le predica el Evangelio, y dice, gracias, siervo, por invitarme, si yo soy la diaconisa, yo soy el diácono, yo soy el copastor, y usted dice, Dios mío, ¿qué clase de Dios ha conocido esta gente? Porque, hermano, lo que a nosotros realmente debe, hermano, o debemos nosotros de entrar en el colador, es en el colador de la palabra, es ella la que debe de, hermano, reafirmar lo que nosotros decimos. ¿Qué fue lo que Jesús reprochó del pueblo, hermano, de su pueblo? ¿Qué fue lo que los profetas, en nombre de Dios, reprocharon, hermano, de la nación de Israel? Que el pueblo de Israel profesaba conocer a Dios, pero no lo conocía. Hermano, más de un profeta le dijo a Israel, dice Dios que ustedes de labios lo honran, pero su corazón está lejos de él. Aleluya, viene Jesús predicando, y le dice, bien, dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y la pregunta sería en esta noche, ¿será que eso ha cambiado, hermanos? No, amada iglesia del Señor. Aleluya, eso no ha cambiado. Hay gente, hermano, que sigue profesando conocer a Dios, pero lo conocen de labios. Del diente al labio, hermano, muchos profesan conocer a Dios, pero la palabra del Señor nos enseña que hay mucho pueblo que no conoce a Dios. Vamos a ver siete señales en esta hora. Aleluya, ya nos quedan 57 minutos. Aquí lo tengo marcado. Gloria a la Señor. Primera señal que conocemos a Dios. Ya leímos todo el capítulo 2. Yo nada más le voy a decir los versos y no se los voy a volver a leer. Versículos 1 o versículos 3 al 6, para ser más específicos. Primera señal que conocemos al Señor, una vida de obediencia, hermanos. A su nombre. Hay, hermano, una gran gama de creyentes rebeldes, desobedientes, insurrectos, dicen por ahí, alabándose al Señor, que no se someten a, esos están, hermano, como aquel que decía, no temo a Dios ni a hombres. Así hay muchos creyentes. No temen a Dios, ni temen a los líderes, alabándose al nombre del Señor. Pero ellos dicen conocer a Dios, hermano, los versículos del 3 al 6, si usted los lee después, ahí le va a hablar de la obediencia. Aleluya, gloria al Señor. Si usted y yo conocemos a Dios, debemos de obedecer su palabra. Amén. Amén. Quieres, hermano, si es para el Señor. Siéntase con la libertad de darse al Señor. Amén. La obediencia, la obediencia, hermano, es un requisito. Aleluya. De nada me sirve a mí andar credencial, andar, andar cartón, andar cartulina, andar cuanta tarjeta, si soy un desobediente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacen las leyes terrenales con los desobedientes, verdad? Los laquean por allá, dicen, hermano. Aleluya. Si usted violó las leyes de tráfico, tenga usted garantizado, hermano, que alguien, en verdad, lo van a castigar. El apóstol Pablo le decía, hermano, a Timoteo, las leyes fueron puestas por los desobedientes. Aleluya. Entonces, nosotros decimos que conocemos a Dios, pero, hermano, muchas personas solo lo conocen de labios, porque no obedecen la palabra. Una mujer que no guarda la palabra, no conoce a Dios nada. Puede tener muchas letras en la cabeza, pero si no obedece la palabra, no conoce a Dios. Hay gente, hermano, que en estos mismos versículos nos enseñan en el versículo 4. Hay gente profesando, profesando conocer a Dios, pero son falsos. Yo le conozco, dice, y no guarda sus mandamientos. Mentiroso. Aleluya. Mentiroso. No guarda la palabra. Mentiroso. Porque el que obedece, hermanos, es el que imita a su señor. Anda como el andú. Entonces, la primera señal, verdad, de que conocemos a Dios es que somos obedientes a la palabra. Saben que muchas veces nuestros hijos son obedientes nada más en las cuatro paredes de la casa. Salieron de ahí y usted no sabe, hermano. Así son muchos creyentes, ¿verdad? Obedientes en las cuatro paredes de la iglesia. Pero se fueron ahí afuera, hermano. Se transforman. Aleluya. Aleluya. El hermano dice, esa me parece a la hermana. No, pero que no puede ser. Si en el culto estaba con falda larga. Y ahí yo la miro con ese chorrocito ahí. Sellando medio cachete. No, hermano. Eso sucede, hermano. No me mire extraño. Esas cosas suceden. Aleluya. Están sucediendo de una manera, ¿verdad? Está oculta y también, hermano, de una manera totalmente descabellada en la vida de algunos creyentes. Bendito sea el Señor. Dicen conocer a Dios, pero no obedecen su palabra. Si usted está obedeciendo a la palabra, denle gloria a Dios, hermano. Porque entonces es una buena señal que usted tiene, que está dando. A su nombre. Aleluya. Esto, hermano, es terrible. Segunda, hermano. Versículo 7 al 11. Segunda señal que realmente conocemos a Dios. Es que amamos al prójimo. Ay, Padre. Conocemos a Dios. Obedecemos su palabra, primero. Segundo, amamos al prójimo. Amar de labios es fácil. Aleluya. Amar de labios es fácil, hermano. Cuántos hombres salen de la casa en la mañana, le dicen a la mujer, I love you, honey. Y en la tarde anda con otra mujer por allá. Pero, es mentiroso, no conoce a Dios nada. Amén. No ama de verdad. Hay hermanos que no pueden amar a los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Viven chismeando, viven calumniando, hablando mentiras, con una lengua inflada por el mismo infierno. Y todos ellos, dice Santiago, todo su ser está contaminado, hermanos. La gente que está contaminada por el mismo infierno. Los que hablan, hablan como odio en contra de los demás. A su nombre. Y eso no tiene nada que ver, hermanos, con decirle la verdad a la gente. Porque la gente confunde, ¿verdad? La gente tiene un mal concepto de lo que es el amor. Y creen que amor es tolerar, hermanos, todas las envergüenzadas y las rebeldías. Y todos los berrinches que los hermanos quieren hacer en la iglesia. Eso no es amor. Amor, hermanos, es cuando yo tengo el carácter y la valentía para decirle a mi hermano. Las cosas que están mal y se las digo de frente, amados al Señor. Por eso Juan dice, el segundo dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano. ¿Cómo lo llaman nuevamente? Mentiroso, otra vez, otra vez le dice mentiroso. Hoy tendríamos que sacar otro mensaje de ahí de cuántas veces Juan le dice mentiroso. Y ponerle un mensaje de mentiroso. Cuatro mentirosos. Ah, bueno, mire, hermano, ya. Vamos, ahora no se nos olvide, ¿verdad? Pero, hermano, hay una falsa profesión de amor muchas veces entre los hermanos. Uno de los males de la iglesia evangélica, hermano, es que la gente es muy suelta de la boca. Para hablar. Yo una vez le dije, hermano, para tener amigos con usted, yo prefiero no tener amigos, le dije. No me vuelva a llamar, por favor. Su amistad no me interesa. Porque, hermano, la gente que lo único que hace es llamar para hablar mal. Sé lo único que la gente usa los teléfonos. No, no para bien, sino para mal. Aleluya. Hablando mentiras, calumnias, chismeando, buchinchando. No descansa. Hasta el sueño pierde mucha gente si no ha chismeado en el día. Dios mío, dice a las dos de la mañana. Voy a ver así, hermano, que sea la hermana chunga ahorita mismo para ver que chisme le paso a la hermana. Alabado sea Dios. Ay, mis hermanos, hay una falsa profesión de amor. Porque el amor verdadero, el amor verdadero da fruto. Amén, hermanos. Cuando usted realmente ama al hermano, usted anda en luz. Usted no anda tropezando. Usted ve de esos creyentes que un día andan arriba, otro día abajo. Un día andan con fuego y el otro día pura ceniza. No, porque usted camina en la luz del evangelio de Jesucristo. A su nombre. Aleluya. Yo amo, mi hermano. Pero es que no me lo puedo trajar. Mire, hermano, nosotros tenemos que amar hasta el que usted sabe que más le odia. Que no lo puede ver, pero ni una sopa de frijoles, ni la espuma de la sopa de frijoles. Usted tiene que amarlo. Y tenemos que orar por ello. Eso es lo que la Biblia nos manda. Sí, hermano. La segunda señal es que nosotros amamos al prójimo. Amén. Lo amamos. Porque, hermano, cuando amamos falsamente, ¿saben qué? También la falsedad da su fruto. Así como la verdad da fruto, la falsedad también da su fruto. El que ama a su hermano genuinamente, ese camina en luz, dice la Biblia. Ese es el fruto de su amor, camina en luz. Pero el que ama de labios y aborrece en su corazón a su hermano, ¿saben cuál es el fruto? Las tinieblas. Esa es la gente que vive confundida todo el tiempo, hermano. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, confundidos. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Yo los estaba viendo en el culto de la semana pasada y los escuché a la mano de Dios mágico. Voy a reclamarle ya, ¿verdad? Vamos a reclamarle. Aleluya. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Así que, primera señal, obedecemos la palabra. Segundo, amamos al hermano. Si usted ama al hermano, vuelvo a repetir, es una señal, hermano, de que usted conoce a Dios. Si usted ama a su pastor, es una señal que usted ama a Dios. Aleluya. Si usted ama a la suegra, es una señal de que usted ama a Dios, de que usted conoce a Dios. Alabados, alabados, el Señor. Sí, porque a veces las pobres suegras no las quieren, hermano. No sé por qué será, ¿verdad? Pero yo amo a mi suegra, hermano. Y estamos cuidando a ella, la viejita. Aleluya. Amor, amor hacia el prójimo, hermano. Segunda señal. Tercera señal, hermano. Siento que voy a mil por hora. Aleluya. Versículos 12 al 14. Es que hay una madurez espiritual. Juan, en estos versículos, él escribe de los niños, de los hijitos. O sea, refiriéndose a pequeños, escribe a los jóvenes y escribe a los ancianos. La implicación que hay en la palabra es que eso es el desarrollo normal de la vida cristiana. Ahora, usted no puede ser un niño en la fe toda la vida, hermano. Amén. Amén. Usted tiene que, oiga, ir creciendo. Crientes por todo se resienten. El creyente que vive resentido es un creyente niño. Un hijito, un niñito. Por todo, predicó fulano. Predicó al hermano, ¿cómo que llamaba el de la semana pasada? El que estuvo el sábado. Mano Bonilla se resintió. ¿Verdad? Predicó el domingo su pastor. Salió resentido. Predica hoy su servidor. Sale resentido otra vez de la iglesia. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué? Ese señal de inmadurez. ¿Me escuchó? Y en nuestras iglesias, el apóstol Pablo le decía, hermano. A los corintios, yo no puedo hablarle a ustedes como espirituales. Son carnales. Gente celosa. Gente envidiosa. Yo soy de fulano. Yo soy de asustado. Yo soy de loco. Dice Pablo, ustedes son carnales. Son niños en la fe. Amén. Yo no sé si que está sentando bien o mal esto, hermano. Pero como que esas ofrendas de alabanza del Señor están saliendo como medias oxidadas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es que hay niños en la fe en la iglesia. Un niño en la fe no se puede corregir. El niño en la fe no se puede exhortar. El niño en la fe no se le puede llamar la atención. El niño en la fe no se le puede aconsejar. Aleluya. No se, hermano. Y aquí Juan le está diciendo. Les escribo a ustedes mis hijitos. Les escribo a ustedes jovencitos. Les escribo a los viejitos. Aleluya. Aleluya. Tenemos que ir madurando, hermano. Esto no es de simplemente ir botando el pelo, hombre. Esto no es de simplemente, verdad, que nos vayan saliendo las caras. Cara de viejo y corazón de niño. Dicen, no, 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 hombre. Hay que cambiar eso. Está bien tener la malicia de un niño, pero no el corazón de un niño. Porque el corazón tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que afirmarse en el Señor, hermanos. Madurez. ¿Está madurando usted? ¿O es de los que deja de venir una semana cuando no le gustó el último mensaje que escuchó? ¿Está madurando usted? ¿O es de aquellos que no le dieron parte y usted venía con el deseo de participar y el líder le dijo, no? Ah, pues ya no regreso. Son niños. Aleluya. ¿Está madurando usted o es de aquellos que hacen lo que quieren hacer? Hay gente que no se puede aconsejar, hermano. Hay gente que literalmente usted no la puede aconsejar ni usando palabras bonitas. Mire, mi hermanito lindito, el señorito le dice así, que si usted sigue en ese pecadito se va a ir al infiernito. Hay gente que usted no le puede hablar ni así, hermano, porque se resienten, son tan inmaduros. Hay gente que tiene, hermano, mire, hay gente que ya ha hecho hasta raíces en la silla de las iglesias, pero no han madurado en el señor, aleluya, porque no han conocido al señor, ¿verdad? ¡Oh, gloria a Dios, hermanos! Tenemos que madurar. Muchos creyentes inmaduros, estos meses de pandemia, se los acabó el diablo. Porque no tenían raíces profundas en el señor, no eran maduros, no eran determinados. Hay gente que ha dicho, pastor, yo voy a llegar al culto cuando todo esto pase. Y como yo le digo, pues yo no voy a estar forzando a nadie para que vaya a los cultos, hermano. Ya estamos viejos, ya estamos, mire, hay gente, hermano, que ya casi anda un zapato en la caja del muerto, hermano amado. Y ni así, hombre, ni así, ni así, dice, voy a meterme con Dios, voy a buscar a Dios, voy a echar raíces, voy a madurar, voy a servir la obra del señor. Ni así, son inmaduros. Gente neófita, hermano, si el apóstol Pablo dice, tú pones a un neófito en un puesto de liderazgo, se lo va a llevar el diablo. Porque de momento se cree que sabe más que medio mundo, hermano. Aleluya. Ah, pero mire, pastor, yo puedo ser su tata. Sí, está bien, tú puedes tener la edad para ser mi papá, pero no lo es. Yo puedo ser su mamá. Es ok. Pero no lo es. Y si lo fuera de las cuatro paredes del templo, es otra alma más que viene a recibir la palabra del señor para salvarse. Amén. ¿Está usted madurando espiritualmente? Es usted capaz de, verdad, ya usted ya no pide lechita, verdad, todo. Molidito, pastor, por favor. Carne molida, lechuga molida, saldoria molida. Los frijoles molidos, la tortilla molida, todo hay que dárselo molido porque es un niño. ¡Aleluya! Dice, si ustedes no pueden pasar la vianda sólida, son inmaduros. Sí, yo no entiendo el tierno, verdad, el tierno no lo entiende el tierno. Hay muchas cosas que él no entiende, hermano. Pero alguien que tiene ya 5, 10, 15, 20 años en la iglesia. Y batallando, hermano, hay que llevarlo, como dice el apóstol, a los rudimentos del principio de la vida cristiana. Enseñarle las vocales de la vida cristiana, hermano. Porque si le da todo el abecedario, le da colitis. Sí, se enferma. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a avanzar, hermano, porque esto está, está fuerte. Número 4, cuarta señal. Versículo 15 al 17. Ya no ama al mundo. Amén. Ya no se ama al mundo. El mundo representa todo un sistema de pecado, lujuria, maldad, orgullo, rebelión, contra Dios. Imagínense cómo son las cosas, hermano. Que el mundo, todo lo que el mundo genera, en su 99%, va en contra de la palabra del Señor. Y los creyentes enamorados del mundo, añorando las modas del mundo, añorando, hermano, los entretenimientos del mundo. ¡Aleluya! Añorando la vanidad del mundo. Y eso se batalla más en las mujeres. Porque las mujeres, yo sé que hay hombres vanidosos. Claro que los hay. No se escapan los... Pero la mayor fuerza de la vanidad está en la mujer. ¡Yes! No me miren en serio, hermano. Yo no lo... Eso es una realidad. Desde el punto de vista secular, es una realidad. Y dice Juan, hijitos míos, ¿no me hice al mundo? Si usted ha aprendido, hermanos, a negarse a las ofertas que el mundo le hace. Usted va en buena dirección. Pero si andamos metidos, hermano. Bueno, aquí no, pero en nuestros países, allá andan los creyentes, hermano, en las fiestas patronales. Allá no he metido. Un hermano dice que se encontró un hermano de esos que era así, bravo. Un día se lo encuentra, hermano, en las ruedas que habían llegado al pueblo. Dice, pero si no es este el hermano que... Bravo, dijo. Sí, era bravo, pero hermano, parece que aún guardaba una esquinita por ahí para el diablo. ¡Aleluya! Dice Juan, no améis al mundo. No améis las cosas que están en el mundo. Hermano, nosotros vivimos en un mundo que cada día alimenta más el egocentrismo en la vida de los hombres. ¿Por qué usted cree que cada año salen nuevos teléfonos? Y no está mal en tener un teléfono bueno, hermano, para esas transmisiones, mire, no está mal. Pero la gente no lo compra con un fin bueno muchas veces. La gente anda el mejor teléfono porque trae más filtros, le quita las manchas de la cara, le quita las arrugas, le quita las canas, le cambia lo largo de las pestañas, le hace los labios más gorditos. ¡Aleluya! El hermano le quita la cara de él y se la pone al cuerpo de Rambo. Y aparece allá el hermano. Hermano, el mundo, el mundo es muy atractivo, hermano. El mundo ha sido, mire, el mundo ha sido capaz de seducir, hermano, a centenares de creyentes que se descuidaron de su conocimiento de Dios y comenzaron a amar al mundo cada día más. Les parecía más atractivo. Iban como Lot rumbo en dirección de Sodoma y Gomorra. Cada día ponía su tienda más cerca y la iba llevando más cerca porque aquellas llanuras le atraían, hermanos, a Lot. Y así va mucho creyente en su amor al mundo. Cada día van moviendo cada vez más cerca su tienda a los placeres mundanos y no entienden que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡A su nombre! Usted no puede, usted y yo no podemos amar el mundo. Amamos al hombre, hermano. Se le predica el Evangelio, pero usted no puede amar las cosas que el mundo hace. No, no se puede, hermano amado. Imagínese que ahorita mismo, usted sabe, estamos a una semana de elecciones. Y es increíble que con todo lo que estos políticos corruptos andan ofreciendo, hasta creyentes defendiendo a estos que están en pro de la agenda LGBT. ¿Usted cree que hay gente que conoce a Dios? No, hermano. Miren, el otro hombre puede ser racista, loco, lo que sea, pero sus principios, hermano, aunque él no los viva, los principios van de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no estoy haciendo campaña aquí para nadie, pero nada más le estoy haciendo resaltar los puntos, hermano, más importantes de estos hombres. Aborto para la que quiera. LGBT para los que quieran. ¡Ah! La multitud, hasta los evangélicos. Ahí en Charlotte, hay una iglesia que hasta la bandera gay ha puesto enfrente del templo de ellos. ¿Por quién cree usted que ellos van a votar? Por los que promueven los valores del mundo. Aleluya. Y Juan dice, no améis al mundo. Amén. No podemos, hermano. No podemos estar en dos aguas. Yo amo al Señor, pero es que las cosas del mundo de verdad que están buenas, dice el hermano. Aleluya. Me gustan los cantos, pero es que no puedo dejar esa música que me hace volver a soñar, dice. Como dicen, recordar es volver a soñar. Tenga cuidado, hermano. Soñando con el diablo ahí después. Aleluya. Su nombre. No podemos amar al mundo, hermanos. Y este es un gran peligro que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un montón de creyentes mundanos. Muchos, hermanos. La gran mayoría de creyentes son mundanos. La gran mayoría de iglesias son mundanas. Y la gente dice, ¿Ustedes se creen más santos que los demás? No. No nos creemos más santos que los demás. Sabemos que Dios está obrando en nosotros. Pero algo sí hemos conocido a Dios a través de su palabra. Lo que Dios exige. Lo que Dios demanda. Entonces, como dijo una persona, hoy no sabemos si son cristianos mundanos o mundanos cristianos. Porque hasta el diablo, dice ahí afuera, soy cristiano. Aleluya. Terrible, hermano. Hermano amado, hay fruto. Cuando usted diga, amamos a Dios. La palabra del Señor aquí nos da. Dice el mundo, paz y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. O sea, el que en lugar de amar al mundo, hermano, le está pidiendo al Señor, enséñame a amarte más cada día. Servirte más cada día. Hermano, dice que esos son los que permanecen para siempre. Aleluya. Aleluya. Qué batalla que hay, hermano, en las iglesias. ¿Sabe que a mí me compartieron una fotografía, hermano, de una iglesia en una provincia de Argentina? Allí en Argentina va a ser la primavera ahorita. Nosotros estamos en otoño y yo en primavera. Allá celebran el festival de primavera. ¿Sabe qué hacen los hermanos? Se ponen peluca, pelo largo. Pestañas postizas, se pintan el... ¿Cómo diría el chago, hermano, suñe? Se pintan los labios como una mujercita. Se ponen faldas cortitas. Los hermanos se visten de mujer para celebrar la fiesta de la primavera. Oiga, y eso me decía la hermana que se congrega allí. El pastor, este es una de las iglesias más sanas del pueblo. Así me caigo, hermano. Sí, hombre, yo casi me caigo cuando me dice, pastor, esta es la iglesia más sana del pueblo. Y yo, Dios mío, y si esa es la más sana del pueblo, ¿cómo serán las demás que están podridas, hermano? Pero ¿sabe por qué razón, hermano? Porque son iglesias que aman al mundo. Son iglesias que han sido atraídas por las corrientes mundanas. ¿Cuántos pastores están siendo arrastrados en las corrientes mundanas actualmente, hermano amado? Hombres de Dios, mujeres de Dios, que amaron a Dios, amaron la palabra. Pero, hermano, el mundo comenzó a seducirlos, ¿verdad? Y yo compartí algo por ahí en mi muro, hermano, el día de ayer o hoy en la mañana que hablaba acerca, hermano, de los cuatro ataques que el diablo hace. Y uno de ellos es, hermano, de aquel demonio cansado que con el tiempo viene a querer golpear la vida de los ministros. Y esto es lo que está sucediéndole a muchos ministros, hermano. Cuando llegaron a viejos, se descuidaron. El diablo los sedujo. Le sucedió lo que es Salomón que llegando a viejos, las mujeres apartaron su corazón de Dios. Porque la gente dice, no, yo ya estoy vieja. Dicen, ¿qué vieja me va a hacer caso a mí? Pero ese es el problema que el diablo no le pone una vieja. El diablo no le va a poner una vieja a otro viejo que está todo acabado, hermano. Hermano, usted sabe que esa es una realidad. ¿Qué es lo que le pone? Una cipotona. Sí, que parece la bisnieta de él. Ese es lo que le parece. Claro, pues el viejo se pone loco. Hermano, el viejo se pone loco. Y mire, y lo que no hacía con la mujer, lo que no soltaba con la esposa, lo suelta allá, hermano. Con una mocosa. Y mire, 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 hermano. Hasta donde llega la... Y perdón la expresión, la estupidez del hombre, hermano. Hasta donde llega que él está aquí. No, 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 aquí en el iglesia, hermano. Aquí en los Estados Unidos. Él está en los Estados Unidos. La chiquilla esa, hermano, que apenas está aprendiendo a lavarse las orejas, está allá por su país. Y el viejo está soltando a los chavos desde acá. ¿Se da cuenta hasta donde llega, hermano? Debe usar la palabra. ¿Cómo que le dicen? Ética. El estupor del ser humano. Es que hay hermanos que lo miran a uno con unos ojos así. Digo, hermano, parecen faroles de tráiler. Dicen, con luces altas cuando no les gusta algo. Hermano, esas cosas están sucediendo. Hogares de 40 años, de 50 años, separándose, hermano, porque el viejo se consiguió una chamaca. ¿Sabe por qué, hermano? Nunca dejaron de amar al mundo. Sí, nunca. Y cuando, oiga mi iglesia del Señor, cuando hay un creyente dentro de la iglesia que secretamente como demás está amando al mundo, no solo es de darle tiempo para que se manifieste su verdadera condición interna. Amén. Cuando un hombre, hermano, porque el hombre puede engañar a parte de la gente parte del tiempo, pero no lo puede engañar todo el tiempo. No, señores. De darle tiempo nada más. Va a salir a relucir. ¿Qué le sucede? Demas anduvo con Pablo. En los viajes misioneros estuvo con él. Allá anduvo. Pablo en sus epístolas saluda. Y Demas, que está conmigo. Pero cuando Demas se descarrió, Pablo no lo dejó ahí ocultito en la carta. Porque si no, usted y yo hubiéramos pensado que Demas había muerto como un hombre de Dios. Y Demas se descarrió, hermano. ¿Sabes cómo se le llaman eso? Amores secretos. Hay gente que secretamente ama al mundo. Secretamente ama los entretenimientos que hacía antes en el mundo. Los sigue amando. Y esa es una mala señal. Amén. Por eso, hermanos, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que profesamos día con día conocer a Dios, debemos de demostrarles este mundo que hemos dejado de amarlo. La vamos al Señor. Que nuestro corazón está completamente entregado a Cristo. A su nombre. No podemos amar al mundo. Aleluya. Cuarta señal. Hemos dejado de amar al mundo. En el sistema del mundo. Oh, gloria a Dios. Número cinco, hermanos. Número cinco. Versículos 18 al 23. Hemos aprendido a discernir a los falsos. ¿Sabe que el diablo se está infiltrando en las iglesias? Se infiltra como hermano. Como hermana. Hay iglesias donde el diablo mete una mujer para votar al pastor. Hay iglesias donde el diablo mete un disfrazado para destruir la iglesia. En esos versículos del 18 al 23. Juan está hablando del discernimiento de los falsos. Hoy en día, hermano, hay un montón de pastores clonados. Son clones. No son genuinos. Son clones. De laboratorio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque si fueran de Dios, genuinos, guiaran al pueblo a la luz de la verdad de la palabra. Por eso, si alguien nos está viendo a través de esas diferentes páginas y su pastor le está entreteniendo, es un pastor clonado. No es genuino. Nunca le dice la verdad. Nunca le exhorta. Nunca lo empuja a buscar a Dios. Es un pastor clonado. Son ministros del diablo. Disfrazados como ministros de justicia. Dice Pablo en los corintios. ¡Aleluya! Tristemente, muchos pueblos no han aprendido a discernir. Allá anda, hermano, siguiendo a la señora plástica esa de allá de Santo Domingo. ¡Ay, yo quisiera verme como ella! Dice la hermana. Es que mire, ella antes no tenía nada. Y mire, qué bonito lo que tiene hoy. Yo quisiera. Sí, pero en 10 años va a tener que recalcharse otra vez. Sí. Porque es plástico. Silicón no tiene que volver otra vez a que le llenen de silicón otra vez. Y todo se le va a volver a caer de todas maneras. Sí, hermano, porque Dios nos diseñó de esa forma. Mira, yo estaba predicando ahí en una boda, hermano, y prediqué allá en el Salmo 144. Donde el salmista dice, verdad, que quién somos nosotros para que Dios se acuerde, nos visite. Y luego el salmista responde y dice, nosotros somos como la vanidad, somos, verdad, pasajeros. Estaba predicando, mira, hermano, había una gente ahí con unas caritas de pocos amigos. Porque yo les dije a ellos, o sea, el tema era, verdad, reconociendo nuestra verdadera condición. Hay gente orgullosa. Ahí estaban en calzón, calzoncillo a los 10 años, corriendo en los charcos. Hoy aquí están creídos. Que ni a Dios necesitan. ¿Usted cree que la gente quiere escuchar la verdad? No, ellos quieren escuchar los falsos. Como el falso lo dice, mujer empoderada. No, si hasta el diablo ahí en los canales seculares habla de empoderamiento. Y eso es lo que a la mujer le gusta. Empoderada, mujer. No te dejes de tu marido. Ponele ahí, mira. Amarrale la cabeza con un calzón y vas a ver. Terrible, hermano. ¿Sabe por qué? La gente no ha aprendido a discernir. Tristemente, muchos pueblos se ponen a compartir, hermano, videos de gente que usted ni conoce. Oh, pero es que es el teólogo, el ultra teólogo, el super teólogo. Pero la mayoría de los super teólogos están chuecos. Ah, que no se lo digan, señor. Eso es una realidad. Aleluya. Mi maestro favorito es John MacArthur. Porque cuando John MacArthur habla, él habla con tal elocuencia. El léxico de su vocabulario es tan estupendo. Y compartiendo, hermano, todas las tonterías que estos predicadores antipentecostales y antipíblicos, pasan diciendo. ¿No se ve usted que el diablo ha sido capaz, hermano, de infiltrar la mentira en un poquito de verdad? Como aquel padre de familia que se fue a la playa. La playa estaba fría. Y le dice a la niña, papi, le dice a la niña, el agua está fría. No te preocupes, hija. Le dice, yo te la voy a calentar. Agarró una ollita, la puso, hermanos, en el fuego, la calentó hasta que hirvió. Y le dice, hoy te voy a calentar el agua. Y echó el agua en el océano. La niña se metió, hermanos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no discernimos la verdad. Cuando desconocemos la verdad, hermanos. Yo prefiero compartir videos de los mismos hermanos de la iglesia. O de alguien que yo conozco. Pero no simplemente porque tiene fama. Simplemente porque ha escrito libros. No, señores. Porque nosotros somos los culpables de que la falsedad se esté metiendo hasta en iglesias de sana doctrina, hermanos. Nosotros mismos. Los mensajes de su pastor, de sus hermanos, no los comparten. Ay, es que este hermano, en lugar de decir fuego, dice juego. Y cuando tiene que decir juego, dice fuego. Y en lugar de decir fuimos, dice juimos. Y a mí me gusta esa pronunciación así crista. Que el hermano, en lugar de decir tomate, diga tomate. Y por eso, hermano, es que el enemigo está tomando cada vez mayor ventaja. Hasta en iglesias, hermano. Y por eso nosotros tenemos que velar. Amén. Tenemos que velar, hermanos. Si conocemos a Dios, tenemos que velar por el bien de la iglesia. Por la salud espiritual de la iglesia. Eso no es responsabilidad solo de los pastores. Esa es responsabilidad de toda la iglesia, hermanos. Amén. De todos. Amén. Cuando un hermano venía a darles el estudio de Apocalipsis. Yo estaba siguiendo los estudios. Y un día salió con algo chueco. ¿Se acuerdan, pastor? Que nos sentamos a hablar. Yo le digo, pastor, mire, está rara la enseñanza de ese varón. Le digo, metiendo unas cuestiones ahí, hermano. De mitología griega dentro de la enseñanza bíblica. Es que, mire, hermano. El diablo es bien astuto. Es muy, y una, mire, una enseñanza puede cambiar la dinámica de toda una iglesia. Toda una iglesia, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de ser capaces de discernir los falsos. Amén. Pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Juan se lo dice aquí en el versículo 20 y 21. Dicen, vosotros tenéis la unción. ¿Cómo voy yo a discernir un falso predicador? La unción del espíritu que esté en la vida del creyente. Le da la capacidad de poder discernir cuando la palabra es de Dios. Y cuando la palabra tiene torcida, hermanos. Pero si usted solamente es como el caracolito. El diablo le va a llenar de mentiras. Y le va a hacer creer la verdad, la mentira por verdad. Amén. Vosotros tenéis la unción, dice Juan. Y eso no es para que yo no esté de acuerdo. Si yo no tengo necesidad que nadie me enseñe. Si yo tengo la unción, yo aprendo solo. No es lo que está diciendo Juan. Sométase a los pastores, sométase a los maestros. Mientras estén de acuerdo a la palabra. Pero cuando se salen de la palabra. Miren, aquí hay grupos de células, ¿verdad? Miren, hermanos, grupos familiares. Cuando un líder se sale, hermanos, sale medio chueco con la enseñanza, su deber. Y llaman al pastor. Hermano, ya el hermano Agripino estaba enseñando que tenemos que ya dejemos de comer camarones. Porque estamos perdidos si comemos camarones. No, llámelo, hermano. Un maestro que comienza a enseñar esas tonteras, hermano, se siente y no se deja enseñar. Porque así es que el enemigo comienza a trabajar en la iglesia y a minar la iglesia. Y comienza a meter división espiritual primero. Hermano, división contra la doctrina de la palabra. Y luego termina partiendo la iglesia del Señor. Porque el pueblo no aprendió a discernir, hermanos. ¿Verdad que está delicado? Y esa es la quinta señal, hermanos. A su nombre, hermanos. Número seis. Ya casi hemos terminado. Versículo 24 al 27, hermanos. Juan está hablando de la importancia de retener. O sea, hay personas que son un colador completo. No retienen nada en lo absoluto. Hay gente que dice, por aquí me entra y por aquí me sale. Y es mentira. Porque si por aquí le entrar y por aquí le saliera, algo se le queda ahí adentro. El problema es que nunca le entró por aquí ni le salió por acá. No le entró para nada. Porque muchas veces la gente, el cuerpo está en el templo. Y la mente está ya, hermanos, vigiando la sopa de frijoles que dejó en la casa. El carapacho está en el templo. Pero ellos están, hermanos. La mente de ellos anda divagando. Y más si al predicador no les cae muy bien, hermanos. O si el mensaje está un poquito, ¿verdad? Este es un pañito tibio. ¿Esto dónde es un mensaje, hermanos, de esos que ustedes están acostumbrados? ¿Verdad? De esos rajatabla. ¿Tengo un pañito tibio, hermanos? Pura doctrina, pura Biblia. ¿Sí, hombre? No me diga que le está lacerando el corazón a usted. Hay gente que no retiene. Hay gente que de aquí al carro se le olvidó todo. Y esa es una mala señal, hermanos. Ay, dice, es que mire, mire, yo por eso usted, yo, yo mejor ni estudio. Claro, eso es lo que el diablo quiere. Que usted no estudie la palabra. Eso es lo que el diablo le tira a la mente. Y le dice, no estudies, hombre, si no se te queda. Pero, pero ni Juan 3, 16 se te ha quedado bien, le dice el diablo. ¿Para qué vas a estudiar? Usted dígale, Dios te reprenda, diablo. Él dice en su palabra que él hace sabio al sencillo. ¿Sabe qué? Ese es uno de los beneficios de la palabra de Dios. Salmo 19 dice la palabra de Dios, dice, hace sabio al sencillo, hermano. Y nosotros andamos repitiendo, y lo peor es que lo repetimos. Nada se me queda, hermano. Bien, nada se me queda. Soy rudo, soy duro. Este disco está. Quizás hasta el virus agarró el disco. Nada, hermano. No, hombre, hermano, no le demos más cuerda al diablo. Reprendámoslo. Sí, hombre. Mire, no se le queda nada. Pues léalo, y léalo, y léalo, y requetelealo. Aleluya. Aleluya. Póngalo ahí en una tarjetita. Póngalo ahí en el dashboard, hermano, de su carro, en su vehículo. Y cuando se sube, confiese al alabado ser Señor. Va a ver si la palabra de Dios no comienza a ser efecto, hermano. Va a ver si la palabra de Dios no comienza a ser efecto. Aleluya. Entonces, Juan está diciendo en estos versículos, del 24 al 27, que una buena seña es retenerla. Lo que habéis oído en el principio, permanezca en vosotros. Porque eso es una bendición. Cuando la palabra permanece en usted, usted tiene una herramienta, hermano, poderosa a su disposición. Pero si lo único que no sabemos son cantos, estamos patojos. Y no guatemaltecos. Patojos. Espirituales. Puro canto, ¿verdad? Puro canto. Y el hermano se sabe de todos los long plays, hermano, de todos los cantantes, hermano. Pero un verso de la palabra dice, no se me quede, hermano. Dios nos ayude. Hay un libro, hermanos, se titula, ¿Por qué nadie aprende nada? Ese es el título del libro. ¿Por qué nadie aprende nada en la iglesia? Tremendo, porque la mayoría del pueblo, hermano, no es que no tenemos la capacidad de aprender. Porque recuérdese que ahora, el aprendizaje y el conocimiento de la palabra no depende tanto de nuestro intelectualismo. Depende del espíritu. ¿Mentían de la iglesia, hermanos? Usted puede ser un bachiller y no conocer Biblia. Usted puede ser un doctor y no entender la palabra. Porque eso no depende del hombre. Eso depende del espíritu. Y cuando usted comienza a buscar a Dios y a llenarse de Dios y a consagrarse para Dios, el mismo Espíritu Santo comienza a revelar la palabra y a traer la palabra de Dios y a traer la palabra de Dios. Y a traer la palabra de Dios. No podemos nada de vivir, es porque estamos desconectados. Desconectados. ¿Está reteniendo la palabra usted? ¿Está discerniendo usted a los falsos? Haga como la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Has probado los que se dicen ser? No lo son. Los discerniste. ¿Qué es lo que dice el hermano Acuña, hermano, en su estudio de las siete cartas? Dice que la iglesia de Éfeso, los hermanos, entraba un desconocido por la iglesia y le hacían rayos X. Ya sabían con qué intenciones llegaban. Hicieron falso, lo sacaban a patadas por la puerta de al lado. Como aquel que llegó, dijo, soy el apóstol tal. Dice, pase por esta puertecita. Vinieron, le abrieron la puerta y le sacaron por la otra para sacarlo a la calle, hermano. No, hermano, estamos en un tiempo bien peligroso, hermano. Hay mucha falsedad. Hay muchos ministros de apariencia. ¿Cuántos ministros lo llama uno, hermano? Y uno no conoce. Dice, mire, siervo, que casualidad, siervo, que el domingo tengo desocupada la hora que usted tiene el culto. No, hombre. Ahí me llamo uno, yo no sé, le conté una ocasión, me llamo uno, y me dijo esas palabras precisamente. O sí, le digo yo, ¿y dónde estaba predicando? Donde el pastor fulano y el pastor me llamo. Oh, a los pastores ellos los conozco, le digo. Y sé que a ellos no les gusta la sana doctrina. Aparte de eso, hermanito, le digo, ¿sabe que anda mucho predicador camaleón por ahí? Mire, porque, hermano, uno se cansa de ser demasiado, hermano. ¿Verdad? ¿Cuál es la palabra que usan, hermano? Sí, esas palabras bonitas, ¿verdad? Es palabras grandes. Buena gente. Muy intelectual, hermano. Muy educado. ¿Verdad? Y a la gente, hermano, no realmente a la altura en que estamos, hay que, especialmente si eso es falso, hay que decirle las cosas como son. Sí, hermano, amado. Por eso es que el diablo se está metiendo. A través de la música, el diablo se ha metido en muchas iglesias, porque las iglesias no pueden discernir. Ahí andan cantando. Y la gloria de Dios. Mundano, hermano. Cantando las canciones de Marco Yaroide. Están afeminados. ¿Sabe qué dice ese hijo del chamuco? Porque de Dios no hay, hermano. Los que te diversan las palabras son hijos del diablo. Amén. Pablo va más allá y le dice, son malditos. Son anatemas. Dice él, si usted era homosexual y usted viene a Cristo, a usted le van a seguir gustando a los hombres toda la vida. Hermano, amado. Dios mío, hermano, no se cae, hermano. Entonces, si usted era borracho, usted toda la vida se le cae la baba por una cerveza. ¿Será ese el evangelio, hermanos? Ese no es el evangelio que aquí está escrito, hermano. Este evangelio tiene la capacidad de transformar, de cambiar, de libertar la vida de los hombres. Amén. Pero esas falsas doctrinas se están metiendo en la iglesia. Pablo tenía un aguijón en la carne y cuando estaba enfrente de la gente, se le manifestaba el aguijón. Mire, es que es un aguijón del diablo, hermano. Y así lo dice Pablo. Mire, hasta le añaden a la Biblia. Y nosotros, como es el fulanito, ¿verdad? Que tiene fama. Ay, cabrón, hermano. No comparta la manza de esa gente, hermano. Comparta sus cultos, hombre. Sí, hermano. Comparta los cultos de su iglesia. ¿O le da miedo a usted? Sí, porque le voy a decir algo. Yo tengo algunos de ustedes en mi muro. Y a veces yo no veo que comparten nada ni de su iglesia. Y así los tenemos nosotros allá también. No piensen que es solo en un lugar. No, no, hermano. Comparta palabra de Dios, hombre. A ver, al menos que esté aquí, pero no sea de aquí, hermano. Que uno nunca sabe. Vamos a seguir, hermano, porque ya no sé ni cuánto tiempo me falta. ¿Cuánto tiempo tenemos, pastor? Me pasé. El último, hermano, el último. El último, la carrerita, hermano. Versículo 28 y 29. Permanecer. Estabilidad espiritual, hermano. Ay, padre. Es que, mire, hermano. Yo le digo, esto era de siete horas. Yo se lo he dado, hermano, en 53 minutos. Debe de haber, hermano, templanza en la vida espiritual. Usted tiene que aprender a, usted no puede ser el creyente que viene una vez a la semana al culto y de ayer viene hasta el otro mes. No, hermano. Eso no es permanecer en Cristo. Eso no es ser estable en Cristo, hermano. El que esté estable en Cristo se congrega todas las veces, hermano, que hay cultos para la gloria del Señor. Y cuando no puede venir es por causa de fuerza mayor. Pero de lo contrario, el deseo de alguien que esté en Cristo es ir a la casa del Señor. Si usted es dominguero, es una mala señal. Si usted es sabatista, es una mala señal. Si usted es lunático, es una mala señal. Si usted es marciano, es una mala señal. Extraterrestres me están diciendo, no, hombre, que viene a los cultos los martes, nada más vaya. Para que no diga que le estoy llamando. Así es que quédese con estos siete puntos, hermano. Y hágase el examen usted solito en la casa. Y de ahí vaya a sus rodillas delante del Señor y le diga al Señor, este me falta, este me falta, este me falta. Y si los tiene, los siente buenas señales. Dile al Señor, ayúdame a permanecer, a no de piama, ¿sí? Póngase en piama, hermano. Padre.